¿Qué es la obesidad? Cuando hablamos de obesidad, mucha gente se ha hecho la cirugía y lo hacemos encontrado en la calle, diciéndole, ¡qué flaco que estás! Pero nos damos cuenta que al tiempo hay un grupo de ellos que recaen y vuelven a aumentar de peso, y se lo queremos decir de alguna manera y medio como que nos rechazan. ¿Cómo se lo digo? Ahí vas el punto de la educación. Me has tirado el tema exacto. En todo el seguimiento postoperatorio, y quiero aprovechar esta oportunidad que tengo de hablar con vos para invitar a todos aquellos pacientes que se hayan operado y que hayan reganado de peso a acercarse, porque el punto va por la educación y entender conceptos. Tenemos tres palabras que rigen el seguimiento después de la cirugía. La primera es objetivo. No llegas a ningún lado si no tenés un objetivo. ¿Será el objetivo bajar de peso? ¿Será mantener? Tenemos muchos casos en donde nuestro objetivo es hacerlo subir, porque se han pasado de rosca para abajo. Objetivo, palabra fundamental. A ese objetivo le ponemos ciencia. Lo dividimos en un objetivo mensual y en un objetivo semanal. La segunda palabra es el registro y va a la respuesta a lo que preguntabas. ¿Cómo hace un diabético para saber si tiene que corregir con insulina sus niveles de glucemia? O tiene un sensor que es una bomba que lo corrige automáticamente o se pincha el dedo, mide y de acuerdo a lo que da, corrige. Eso se llama registro. Tenés que saber en dónde estás parado. El registro va a dos temas fundamentales. El peso, tenés que pesarte. Digamos, no nos gusta que venga un paciente y nos diga yo hace cuatro meses que no me peso. Pero no. Si tu enfermedad tiene que ver con esto registra para saber en dónde estás parado. Recomendamos los lunes y los jueves. El lunes te dice ¿qué hice el fin de semana? El jueves te dice ¿qué hice en la semana? Entonces vas a tener la posibilidad de identificarlo. Y el segundo punto de registro es la comida. Es un trabajo que proponemos muchos con los pacientes. Cuando se va de las manos, cuando no sé por qué pasan las cosas empieza a registrar la comida. Es simplísimo. Me siento a comer, miro el reloj y digo ¿qué hora es? ¿qué estoy comiendo? Cuando termino de comer digo ¿cuánto tiempo me llevó? La hora te dice si estás haciendo las seis raciones que pedimos después de la cirugía. Porque el estómago pequeño aloja energía que te dura dos horas. Toda vez que te salteas una tu organismo le roba la energía de las proteínas. No es lo que queremos. Segundo, ¿qué comí te habla de la calidad de la alimentación? En la obesidad del alimento es el medicamento. Si el alimento es de calidad estoy bien medicado la enfermedad anda bien. Y la tercera es ¿cuánto dure? ¿Estoy comiendo despacio? Fundamental para evitar comer rápido, atorarse y picotear en el postoperatorio. Eso es puramente educación a la nueva configuración del aparato digestivo. Eso hace que los pacientes se den cuenta en qué nivel de peso están. se pesan, ven cómo están, se ocupan de la enfermedad, consultan cuando no lo pueden manejar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!